En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a nuestro Señor que nos conceda este momento de estar en su en su divina voluntad, en su misericordia, a esta hora de su pasión. También pedimos que le agrade nuestro tiempo que estamos con él, que nos purifique, que nos ayude a ser su santa y su divina voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cré en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Cré en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sopultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cré en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este sexto día de nuestra novena, la Divina Misericordia, nuestro Señor le pide a Sor Joxtina que le traiga las almas mansas y humildes y las almas de los niños pequeños santos. Este ya fue el sexto día, el séptimo día. Hoy tráeme a las almas, dice, que veneren y glorifiquen mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Entonces vamos a pedirle que nosotros empecemos a tener esa veneración y esta glorificación a su misericordia, para que nosotros seamos llevados ahí. Invitar a las demás personas, inviten a esta devoción para glorificar y para consolar a nuestro Señor Jesucristo. No se cansen de invitar. Acuérdense que el Señor agradece mucho a todas las personas que buscamos que los demás conozcan el amor de Dios. Él lo agradece mucho. Primer misterio, Padre eterno, te ofrezco cuerpo, sangre, en mi divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Jesús misericordioso, cuyo corazón es el amor mismo, acoge la morada de tu compasivísimo corazón a las almas que veneran y ensalzan de un modo particular la grandeza de tu misericordia. Estas almas son fuertes con el poder de Dios mismo, en medio de toda clase de aflicciones y adversidades. Siguen adelante, confiadas en tu misericordia y unidas a ti. Cargan sobre sus hombros a toda la humanidad. Estas almas no serán juzgadas severamente, sino que tu misericordia las protegerá en la hora de la muerte. Especialmente pedimos por todos los matrimonios, para que Dios los ayude a vivir en esa paz, para que se encuentren cada uno a sí mismo, para que se esfuercen por mantener buenas relaciones. Por su dolorosa pasión. 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 segundo misterio Padre eterno te ofrezco cuerpo, sangre, alma, divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero te pedimos Señor por por todos los matrimonios en los cuales hay abusos donde no se respeta la dignidad de la persona ayúdalo Señor con tu misericordia, con tu amor con tu compasión, con tu luz con tu sabiduría a que se respete por su dolorosa pasión 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 tercer misterio Padre eterno te ofrezco cuerpo sangre a mi divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propicia siendo nuestros pecados y los del mundo entero te pido Señor por todos los matrimonios para que dediquen el tiempo a la convivencia a platicarse que no se inhiban que abran su corazón que se escuchen que dediquen ese tiempo a saber como está cada uno a conocer sus necesidades de cada quien por su dolorosa pasión 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 cuarto misterio Padre eterno te ofrezco cuerpo sangre a mi divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero te pido por todos los matrimonios que que no están casados para que les des la luz y acepten el sacramento del matrimonio y los que estén casados se acerquen a los sacramentos de la confesión y de la comunión para que vivan según tu voluntad y en la humildad que tú quieres de cada uno de ellos para que construyan sobre roca firme su relación el sacramento de la eucaristía nos transforme a cada uno de ustedes en la imagen de Dios en la imagen de Jesucristo en el amor del Espíritu Santo en la santificación de ustedes por su dolorosa pasión 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 quinto misterio Padre eterno te ofrezco cuerpo sangre a mi divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero en este quinto misterio te pido por todos los jóvenes, los noviazgos, ayúdalos Señor a que se respeten, que sean solamente novios, que cultiven una relación para saber si son llamados al matrimonio, para saber si están llamados el uno para el otro ayúdalos a la pureza de sus sentimientos, de su cuerpo, de su mente, para que sean preparados en una buena dirección hacia el matrimonio, el matrimonio religioso por su dolorosa pasión 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 santo Dios, santo fuerte, santo inmortal santo Dios, santo fuerte, santo inmortal o sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús monantiel de misericordia para nosotros por sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús manantiel de misericordia para nosotros panantiel de misericordia para nosotros estar unidos a ti. Que todas estas peticiones que te hemos puesto, que estas almas que están buscando vivir en tu misericordia sean acogidas. Padre eterno, mira con misericordia aquellas almas que glorifican y veneran tu mayor atributo, es decir, tu misericordia insondable y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Estas almas son un evangelio vivir. Sus manos están llenas de obras de misericordia y sus corazones derbordantes de gozo. Le cantan un altísimo cántico de misericordia. Le suplico, Dios, muéstrales tu misericordia según la esperanza y la confianza que han puesto en ti. Que se cumplan en ella la promesa de Jesús quien les dijo, a las almas que veneran esta infinita misericordia mía, yo mismo las defenderé como mi gloria durante sus vidas y especialmente en la hora de su muerte. Acoge todas estas peticiones y todas estas almas. Y danos tu bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.